Diez estados, incluido Jalisco, construirán un mismo sistema de indicadores de salud para el regreso a clases presenciales. Así se acordó en la reunión interestatal de la Alianza Federalista. El anfitrión, Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, dijo que el modelo federal no encaja en la realidad de cada entidad. Por ende, los gobernadores aquí presentes hemos decidido construir un sistema de indicadores de salud para la acción educativa de nuestras entidades. Analizar todas las distintas alternativas, los tiempos y los indicadores bajo un mismo formato y protocolo, sin dejar de aterrizar hacia la realidad de cada entidad federativa. A esta reunión acudió el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Es precisamente llenar ese hueco, llenar ese vacío, que es justamente el cuestionamiento central a la estrategia nacional. Ese hueco que solamente hemos podido llenar los gobernadores que hemos estado al frente de la toma de decisiones en todas las entidades federativas. Que bien se dijo aquí, primero fue para prepararnos en materia de salud pública para enfrentar la pandemia. Luego en un siguiente paso para iniciar el proceso gradual de reactivación económica. Y ahora lo estamos haciendo para perfilar la ruta que nos permita que la agenda educativa pueda llevarse de la mejor manera en los próximos meses. Además, insistieron en exigir la renuncia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, dijo que el Consejo Nacional de Salud debió ser el que condujera desde el principio las acciones contra el coronavirus. Por último, advirtieron que si no se tratan los puntos que a ellos les interesan para la reunión de la Conagua en San Luis Potosí, no acudirán. Estos puntos serán dados a conocer el fin de semana. Uno de ellos será la renovación de la Ley de Coordinación Fiscal. La reunión se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la ciudad de Torreón Cahuila, que gracias a un fuerte operativo de seguridad se convirtió en un auténtico búnker. Para Señal Informativa, Julio Ríos.